Estamos aquí con invitados porque se viene una nueva presentación de la obra anual de la Escuela Polivalente. ¿Cómo les va, chicas Silvana? Y Mari, Mari Boggio. ¿Cómo les va? Bien. Bien, muchas gracias por presidernos. Me gusta poner en fucsia en contra de... Estamos en composición. Se ha venido bien, sí. Pero lindo, porque levanta. Sí, claro. Bueno, y esto de levantar tiene que ver con este espectáculo que cada año, bueno, presentan con tanto amor, con tanta creatividad. ¿Este año de qué se trata? A ver. Y Polio es como el ave fénix, ¿viste? Sí. Bueno, este año le voy a dejar a la directora que dé el título. Es otra obra de Disney. La presentamos la semana que viene. Venimos del primer ensayo general en el teatro. Ah, recién. Ahora, recién. Sí, recién venimos. Bueno, ¿de qué se trata? Bueno, nosotros este año vamos a ser valiente. Dueña del destino. Dueña del destino. Ah, exactamente. Como todos los años son aproximadamente 100 en escena. 100 chicos, estamos 100 alumnos. Adolescentes, sí, de quinto año. Así que, bueno, estamos preparándonos a full. Hicimos ensayos con sonido, luz, con todo el teatro. Claro, contemos para quien por ahí nunca ha ido, que se trata de un espectáculo integral. Es un espectáculo integral donde hay música en vivo, la gente de arte hace toda la parte de escenografía, diseñan los vestuarios, hay todo un despliegue bastante... Y es bueno destacar ahora que desde que tenemos un nuevo plan de estudio, es voluntario. O sea, los chicos hacen horas extras porque se están yendo a las 9 de la noche o más de la escuela y es voluntario, no es parte de una materia, de un área, ¿no? Y aún así es... Aún así es a todos. Sí, sí, y el que no está participa haciendo utilería, escenografía, o sea, están todos. Qué lindo, tiene más valor todavía, ¿no? Sí, totalmente, sí. Qué bueno. Así que, ¿esto va a ser presentado cuándo? La semana que viene. Martes, miércoles y jueves. Toda la semana, en el turno de mañana y tarde, los hacemos habitualmente para las escuelas, así que asisten los niños de jardín y primer ciclo de primaria, así que tenemos una tarea a la semana que viene. Sí, las funciones son en el turno mañana, 9.30, en el turno tarde, 14.30 y el jueves se agrega la función tradicional, sería la alfombra roja, para la familia a las 20 horas. Sí, qué bueno. Ya que estamos, vamos a aprovechar a decir que las escuelas y los jardines que faltan confirmar, por favor, hoy, más tardar. Último día. Exacto. Y claro, chicos, no se pueden ver. Porque tenemos mucho pedido de escuelas que han quedado afuera, entonces, bueno, sería importante saber que las que se habían comprometido, estamos. Ya es un clásico, es una superproducción que presentan todos los años. ¿Hay música en vivo también este año? Sí, siempre, sí. Música Celta este año. Música Celta, qué lindo. En el Teatro del Fuerte. En el Teatro del Fuerte. El lugar maravilloso. Sí, la verdad que queremos, bueno, vamos a hacer público el agradecimiento a la gente del teatro, desde Natalia Correa, a toda la gente que estuvo hoy con nosotros, porque la verdad que se pusieron a disposición de los chicos de una manera increíble, hay una onda, hay una energía muy fuerte y muy linda. Bueno, esto es como la conjunción de todo lo que vienen estudiando, termina en esto. Y de un año complicado, digamos, de un año donde por ahí hubo máscaras largas por algunas cosas que alegrías y bueno, la verdad que son valientes los chicos. Más la farándula, más el fin de año, la verdad. La farándula es de sexto, pero quinto, bueno, siempre está ahí acompañando y ahora sexto también va a ir a dar su apoyo. Qué bueno. Bueno, chicas, reiteremos, ¿cuándo arranca? El martes próximo, hasta el día jueves, en el turno de mañana y de tarde. Y bueno, las escuelas que están inscriptas para asistir y bueno, los padres, así que también somos un equipo grande de trabajo, estamos nosotras dos, pero somos un equipo grande. Somos grandes. Claro, claro. Si no sería imposible hacerlo. Sí, está desde la cooperadora, que o sea, todo lo que necesitamos lo va cubriendo y bueno, el equipo de profes de teatro, de música y de artes visuales. Buenísimo. Silvana, Mari, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Por favor, gracias por venir y bueno, va a ser un éxito como todos los años. Sin duda. Ya estaríamos la semana próxima si nos reciben. Pero por supuesto, claro que sí. Seguimos por el arte, como dijo Víctor Laplace recién, la del futuro, digamos, así que seguimos apostando ahí. El arte salva. Gracias, chicas. De Polivalente, el espectáculo que todos los años presenta esta muestra anual que es una súper, súper producción.